En Papanoa guerreros se ven rondar una nave Buscan alzar de las drogas se llama Oliverio Chávez Ya mucha gente lo extraña desde que está prisionero Trabajos se ven muy pocos, no rola tanto dinero Los que manejan las naves son de Bolivia y Colombia No quieren ver que su jefe se encuentre bajo la sombra La cárcel de Matamoros donde él estuvo cautivo Música Donde estuvo amotinado formando un operativo Es un gallo de palenque del estado de guerrero Música No tiene miedo, es valiente por eso está prisionero Música Su gente desesperada vigila su cautiverio Música Dispuestos a dar la vida por su patrón Oliverio Música Adiós penal de La Palma que Juan Moloya de Juárez Música Cuidas un gallo muy fino de nombre Oliverio Chávez Música 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 Música